Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Junto a Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo, esta es la jornada de fin de semana y toca presentar el siguiente partido. El partido tendrá en el campo a los Krakens, buscando derrotar a los Vipers. Tenemos uno de los mejores partidos porque realmente son dos equipos que manejan bien la pelota, atacan teniendo la posición de la misma. ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Oh, Bomeyang! Llega cortando bien y recupera. Trent Alexander-Arnold. ¡Jamie Bardi! ¡Bardi convertido en asistidor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto se abrió el marcador! Y es que seguimos con el partido 1-0. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ataca Wayne Rooney. Tiene una gran oportunidad, ¿le aprovecha o no? ¡Gol! ¡Gol! Ahí se fue Bardi tirando una gambeta, cruzando defensa, silvanándola como hilo. La picardía que ha demostrado este jugador dentro del área lo hace merecedor de ser uno de los mejores delanteros del mundo. ¿Se acercarán al rival? ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Oh, Bomeyang! ¡Fue buena la del artiro! Se les ha ido la posesión. Hoy va a llegar Mario a los 50 partidos con la misma camiseta. Es un número bastante agradable para la carrera de cualquier jugador. Sí, es un número redondito, es un número que le atrae a él principalmente porque ha demostrado que tiene sitio en este equipo. ¡Vuelo peligro en este avance de los Krakens! ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Bravo! ¡Allison! La pelota sigue. Intensa lucha por la pelota. ¡Toma la pelota y no la suelta! ¡Ahí está! ¡Un gol para que crezca la esperanza de remontada! Rooney. ¡Bardy! Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Y la gente, pero muy disgustada por el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. ¡Y cayó! ¡Poco le duró la alegría, al contrario! ¡Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja! ¡Avanza firme con el balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Jamie Vardy! ¡Esas pelotas que lleva de fin! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Rooney. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Bien el portero, pero sigue. ¡Penal! ¡Penal! ¡Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla! ¡Gol! ¡Es penal, igual vale! 3 a 2 en la pizarra de vallas, festival de gol. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Sala. Esta situación requiere de calma. Va a jugar por el costado. Pose para Mané. Vardy. Se equivoca Kroken si la regala. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está Sadio Mané. Vardy. Aquí viene Mohamed Salah. Ahí está Salah. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Grompossi puede ser. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Salah. Salah. Dibuja, Maestro, que me empase de Salah. Tiro de esquina para Vipers. El córner que llega al área. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. Es así como llegamos al final de la primera parte. Elado. 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 Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol, de la jornada de la FUT Champions. Obomeyán. Gran corte defensivo. A ver cómo resuelve esta jugada Bandai. Rune. Transporta el balón. ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Ojito con Marí! El balón que sale disparado. Sala. Rooney. ¡Puede hacerlo! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Rubén Neves. Rubén Neves. Ahí está, ahí puede ser. ¡Ahí está! Otro gol más y van ocho ya. 6 y 2 la pizarra. Un pase elegante con Closé. Lateral. Kimmich. Ojo que cometió la falta y está molestado. Se viene la amarilla y se va de la cancha amarita en la segunda. Es increíble. No sé, para mí que no se acordó que ya tenía tarjeta amarilla, pero podía haberlo evitado también, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? Gran atajada, pero sigue con vida. Gran pelota atrás. Se viene la presión del rival, ojo. Ahí se le fue la bocha. Rooney. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Será para Rooney. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Hay espacio suficiente para avanzar. Y seguramente lo va a hacer. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Tantos goles que se me está escapando el marcador que me la cuenta, por favor, en casa. Bueno, Mario, ahí está. Un gol para descontar, pero que no significa mucho. No, no significa mucho. Es un golpe de atención, simplemente. Se adelanta con la pelota los Kraken si quieren hacer daño al rival. Enorme lo de Alizolojo. Hoy, demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esto se desvió a medida que iba llegando el arco. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Buen trabajo del arquero. Rubén Neves. Chau, 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 le dijo Krakenza al balón. Se viene acercando. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Cuidado, que se geste un posible contraataque. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Jack Grealish. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Silbato del árbitro. Y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Esto le va a costar una tarjeta amarilla. Para mí era más que roja. Rojísimo. Obomeyán con ella. Gol. Algo de consuelo debe tener. Este es una locura, señoras y señores. Seis a cuatro. Y sigue con su magia tocando el balón. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Habrá. Son un desastre. Fallan otra vez en el marcaje. No hay quien lo arregla. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Corner otra vez. El corner que llega al área. Se ha cortado la jugada. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Y han robado el balón. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Jack Grealish. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Alfonso Davies. Este es Joshua Kimmich. Se equivoca Kraken si la regala. No les queda mucho. Este partido se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Rooney. Para eso presionan. Para recuperar el balón. Habrá un minuto de tiempo agregado. Avanza con ello Bomeyang. Pista por el espote. Ahí está. Cerca del final. Lo están empatando. Con todo en contra parecía. Ahí está. Cuando hay corazón. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física. Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. ¿Vale? No. 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 90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora, a los tiempos extra. Jack Grealish. ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡A ver qué hace Bovellán! ¡Palui sigue temblando el arco! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. ¡Win Roney la tiene! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Salán que recibe. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Es increíble. Si no fuera por este arquero, este empate no existiría. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Era imposible predecir el resultado después de la expulsión! ¡Increíblemente se están poniendo arriba! ¡Ha caído una catarata de goles en este partido! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vaya momento! ¡Celegre! ¡Celegre! ¡Es el gol del empate! ¡El árbitro ha marcado tiro libre! ¡La toca Sala! ¡No logra salvar la pelota, Krakens! ¡Wayne Rooney! ¡Ojo con este viene! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Aquí viene Mohamed Sala! ¡Gol! ¡Ahí está el festejo del técnico surtefecto! ¡La presión alta! ¡Cómo no! Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esta lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. ¡Aquí va! ¡Esto es insostenible para los nervios! ¡Se viene el segundo tiempo extra! ¡Mani! ¡Algo! ¡Me dice que alguien quiere la pelota! ¡Chau! 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 ¡Le dijo Krakens al balón! Rooney. ¡Gon! ¡Sí puede ser! ¡Han cortado la jugada peligrosa! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Está mirando el arco, pero queda lejos! ¡Bien arriba la presión tratando de recuperarla! ¡Ocho minutitos! ¡Están quedándole al partido! ¡Les está quedando muy poco tiempo todavía! ¡Lo pueden empatar! ¡Pinta bien! ¡Está jugada! ¡Pinta bien! ¡Se está viviendo un momento impresionante en la grada! ¡Vayan bien! ¡Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana! ¡Ahora traducen la superioridad que tiene en el campo! ¡A un gol para la pizarra! ¡Sí! ¡Realmente un lindo gol! ¡Están jugando muy bien! ¡A pesar de esos hombres demás! ¡Pero es un equipo muy competitivo! ¡Amplio marcador en esto que es un festival de goles! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Una falta de texto! ¡Lo van a echar me parece! ¡El árbitro le va a sacar la roja! ¡Así es Fernando! ¡No pudo evitar el gol! ¡Te digo que si el arquero no ha... ¡No pudo evitar este partido! ¡En cualquier momento tira a la culebrita! ¡Gol! ¡Vaya chumple que le metió a la pelota! ¡Amplio marcador en esto que es un festival de goles! ¡Número 21, Wayne Looney! ¡Se termina el partido! ¡Una muy buena victoria para el equipo local sin duda, Mario! ¡Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, eh! ¡Hicieron un partido! ¡Vaya gol que acaban de concretar estos hicieron una contra estupenda! ¡Gol! ¡Algo de consuelo deben tener! Jack Grealish ¡Buenas pelota entre líneas, hay chance! ¡Mané! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Con poco para terminar! ¡Avanza con ello, Bomellán! ¡Ahí está! ¡Cerca del final! ¡Lo está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede perder adelante! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Imposible predecir el resultado! Trent Alexander-Arnold ¡Puede ser! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el festejo del técnico. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Ahora traducen la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, general. Esta puede ser una muy buena ocasión de gol para los Kraken. ¡Qué bien hace el arquero y lo saca de peligro! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Sacando provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener... En cualquier momento tira la culebrita. ¡Gol! Y seguramente lo va a hacer. ¡Vaya gol que acaban de concretar! Estos hicieron una contra estupenda. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta. ¡Oh, Bomellán con ella! ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. Este es una locu... Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Vané! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Con poco para terminar el partido. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.